Confianza, Ley Bajoyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Vino Nelson, llegó Nelson. A la tarde de la radio. Vino Nelson, llegó Nelson. Ay, 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 ay. 5 de la tarde, Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, querido? Bella tarde de miércoles. camisa que metió Nelson la leñadora la pueden ver por Youtube el canal de Radio Riva perdón que estoy escuchando algo que se filtra hola hola que pasa querido el que se fue a Sevilla perdió su silla pero se suponía que era yo el que saludaba no tenemos un quilombo con los Nelson quien es el que habla lo veo con una camisa así llamativa parece cebollita los colores de la primavera los colores de la primavera si tenia un mantel en el caso claro que es de tu hijo Nelson hace mucho que la tenia guardada ay los que se visten de gris y de negro los tristes saben que saben que la envidia de ustedes es el motor de mi progreso que bien les tiro con la frase que tiene en el paragolpe del camion Pablo Moyano que duro Pablo Moyano lo escuchaste Nelson que duro si lo escuché zafaste Nelson hay un tema de todas maneras zafaste que no te nombra hay una cosa casi genética de los camioneros vos sabés que los camioneros son así extorsivos en todo el mundo esto no es para justificarlo es un gen a Pablo y a sus secuaces como a Hugo y a sus secuaces pero son extorsivos en todas partes del mundo son así son así y tienen el poder de extorsionar otros gremios no tienen ese poder los trabajadores son divinos los camioneros que nos escuchan son muy buena gente lástima a los líderes sindicales pero bueno totalmente y está muy bueno lo que vos decías yo lo suscribo los misioneros han conseguido condiciones de trabajo muy buenas para sus trabajadores no es la forma y digamos y muchas veces utilizan eso no para mejorar las condiciones de los trabajadores sino para disputas sindicales internas para llenarse los bolsillos totalmente para negociar poder totalmente ¿te acordás cuando fueron con los de Mercado Libre? y salieron los trabajadores de Mercado Libre que los echaron tremendo tremendo sí totalmente bueno se nos va se nos va Mansur se nos va Juancito ay que pena tan grande se nos va el Menemcito de Tucumán se nos va el año que viene y lo confirmó primicia de Ignacio Orteli vamos Nachito lo vamos a extrañar ¿a Nacho? ¿quién? no a Nacho no a Mansur ¿a Mansur? ¿a Mansur? ¿me está limpiando? no, no, no ¿qué pasa? no dije lo vamos a extrañar y le di al pie porque fue el que escribió la nota muy bien gracias como le clarín se va mirá hoy lo que hizo Mansur y lo que hizo la portavoz presidencial Gabriela Cerruti fue trazar una conferencia para que Mansur negara la información y Mansur claro no podía negar lo que él había admitido 24 horas antes y confirmó que se va el año que viene es desopilante Nachito es una locura eso porque un coordinador de ministros que dice que el año que viene no va a estar más ya no está más ¿quién lo va a ir a ver? ¿quién va a charlar con él? ¿dónde sirve para nada? es testimonial interpretémoslo entre todos Mansur fue vacío de poder por el presidente ni bien llegó cuando armaba esas reuniones de gabinete que le generaron celos al presidente y qué hizo Mansur bueno esta es una manera de devolverle gentileza es decir bueno vos me vaciaste de poder mirá yo me vacío aún más de poder para que me tengas que dejar ir pero aparte era un hombre que convocaba muy temprano en un gabinete que arranca muy tarde la próxima la próxima reunión de gabinete que convoque a las 7 y media va a estar solo con su alma y hoy Alberto canceló el viaje a Catamarca para estar ahí 7 de la mañana 6 de la mañana muy temprano Juan muy temprano es muy temprano para Alberto es muy temprano como diría el general al pedo pero temprano pero usted doctor Mansur qué vivencia tuvo de ese gabinete qué le dejó a este gabinete bueno lo nutrió charles con mucha gente lo nutrió muchos periodistas amigos repartió aceituna aceituna empanada Liliana Franco bueno vio cómo le dijo por qué la vamos a quemar no digo los softs de récord no la quemé es intensa alguno lo apodó volumencito sí porque aportó mucho volumen por lo menos me dio visibilidad pero cuáles serían por ejemplo los 5 o 6 citos de su gestión si usted lo tuviera que identificar así tiene que armar el wikipedia bueno lo hice levantar Alberto 8 y media 9 estuvo decidiendo una reunión de gabinete una vez bueno logramos una coordinación una armonía ¿armonía? ¿dónde? es un pai entre los ministros que no había cafierito le hablaba en inglés yo le hablo en tucumano que es un idioma más simpático escúcheme espérate permíteme esta pregunta ¿cuál era el promedio de asistencia de los ministros? 50% 60% estaban todos menos Alberto yo si estaba gente estaban todos temprano pero menos Alberto ¿en serio? ¿cuál es el ministro más simpático a la mañana? bueno el más simpático Catopodi buen tipo buen tipo buen tipo hiperactivo también te hace 100 hospitales por hora el griego el griego totalmente Gatopodi como decía Berni otro que se raja otro que se quiere raja la miel se van todos a San Martín ahora después de ser jefe de gabinete volver a ser vicegobernador de Tucumán ¿le parece? el poder está ahí no, el poder está en ser vice los vice mandan ya lo hemos visto ajá Berni Cristina claro los vice mandan claro hay que estar en primera línea pero aparte dicen que va a jugar en las dos primero juega esa y como él cree que va a ganar muy bien después va a competir en la nacional y Alberto eso lo irrita todavía más que presidente Mansur presidente candidato por los gobernadores totalmente pero escúcheme jefe de ministro usted tiene hecho un ranking de ministro en el número uno quien era el más importante el número dos o ninguno era no, no, ninguno a ninguno se llevaría a Tucumán pero no a Niva a Niva nadie la nueva ministra de las mujeres que era del aborto cambió el aborto que mujer alguna aunque sea la de trabajo que ministerio allá en Tucumán no necesitamos Juan escúcheme tiene otras necesidades pregunta para hacerle allá no hay de construcción ahí hay reconstrucción si usted fuera presidente con cuántos ministerios se quedaría con cuántos ministerios se quedaría bueno economía cancillería salud que es importante sí, claro y se quedaría con alguno de estos ministros me quedaría con la de los ministros ¿cómo? sí no, se quedaría con alguno de estos ministros Juan usted siempre es muy rápido para eso no, gente nueva hay que renovar oxigenada muy amigo de Sigma usted, ¿no? me contaron gran amigo gran persona sí, sí ahí hay que mirar bien ¿no? cómo fue el tema claro, claro sí, sí, claro gran amigo de Ginés también, ¿eh? gran amigo de Ginés son solamente amigo mío bueno, ese es un lindo tríado el oficial gordillo ministro de seguridad muy bien el oficial gordillo y escúcheme qué capo gordillo usted hablaba con Cristina claro usted hablaba con Cristina no, últimamente no no he tenido contacto con la señora vicepresidenta ¿a cuánto tiempo hablamos? cuatro días ¿cuál fue la última? no, hace ¿cuánto fue más o menos? dos años contacto con ella y un año dos años cuando ganamos las PASO 2019 todo bien el gobierno mucha armonía ¿no? por suerte me acuerdo cuando la tuve que reemplazar a Graciela Ocaña claro con el la gripe A no, bueno ¿se acuerda de la gripe A? pero Cristina me decía bueno, esta chica que no hizo mucho ahora venís vos por lo menos con una sonrisa con una sonrisa a Cristina le gustaba tampoco hizo mucho sí, sí el plan bonita hizo bueno fue reivindicado fue por la justicia sí, qué justicia bueno, eso le generó la pelea con Cristina claro Cristina dice ¿cómo puede ser que se salva él y nosotros quedamos adentro? sí, bueno hay que ser vivo contacto, ¿no? igual que contacto con Sian tiene contacto además yo levanto el teléfono me atiende Biden claro ¿ah, sí? eso es verdad eso me habla y el Papa ¿sabe qué me dice Biden? ¿qué le dice? ¿quién es? habla tucumano Biden no se lo ve no se lo ve muy bien a Biden no va a venir está en línea acá no va a venir ese presidente de Estados Unidos un poco respeto pero no se lo ve ¿cómo dice el diálogo? ¿usted qué le pregunta a Biden? por ejemplo le dice ¿qué al lado Vladimir? no medio perdido está muy perdido digamos no se lo ve bien a Biden está mirando otra película ¿qué tipo de relación tiene con Jill Biden? no la mejor con Kamala también con Kamala Hart yo trataría de ser vínculo con Kamala porque a este ritmo sí qué horror sí, terrible ¿a quién más lo atiende en el mundo, por ejemplo? bueno ¿el Papa? no, la nueva de Italia la de Meloni sí, sí la Georgia me atiende bueno varios contactos no quiero no quiere presumir no, no quiero un aire amén usted se lo dijeron alguna vez bueno el turco le dice síganme hasta el final no los voy un poco de alegría me había mirado qué bárbaro qué bárbaro pero el tiempo el tiempo me reivindica ¿ah sí? claro, es verdad ¿sí siente eso? bueno último presidente contra la ley pero yo estoy sintiendo eso que de a poco en serio están reivindicando mis políticas la de cabalos turco el otro día el otro día estuvo Milley con cabalos en el programa de Diego Seinckmann fue como la reivindicación de los 90 sí, claro pero claro no hay inflación pero claro cómo es que no bueno pero en mí después cómo terminamos ¿no? desempleo ¿no? pero yo ya no estaba cuando lo como todo bueno dejó dejó las condiciones dejó el detonador dejó todo usted es el Alberto de los 90 no, no, no claro que respetuoso van a dejar la condicional para explote todo los que sacaron los que los que los que sacaron los que sacaron la ojiva de la granada fueron que medio mal el Valde y el Alfonso el Alfonso de la granada estaba pero usted se le dejó y bueno claro usted dejó todo claro el costo preparado hay que ver qué opina Fernando ¿no? eso claro Fernando debe estar enojado en eso reconozco que él siempre estuvo defendiendo la institucionalidad sí ¿usted tuvo buena relación con Menem? sí simpático sí era bueno simpático simpático sí Fernando ¿le podemos preguntar por lo que dijo el presidente la semana pasada que dijo dicen que soy débil ¿qué bolude dijo? dicen que soy débil y a Pucho les hizo acordar cuando usted dijo dicen que soy aburrido claro claro tema que yo lo dije en la campaña claro me lo escribió Agulla y Bachetti por pedido de Agulla este dice las boludeces así de una es espontáneo nadie le tira letra usted la decía preparado este es boludo por convicción no no le salen así las palabras pero no tiene filtro no tiene límite no tiene freno inhibitorio ¿a usted qué le generó que se asemejara? esa es una característica de los perversos ajá capaz qué fuerte qué fuerte qué le generó que se asemejara a usted no 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 tenemos nada que ver no me gusta en serio yo por lo menos tuve la dignidad de renunciar claro por menos por menos se fue un helicóptero no no bueno pero ese helicóptero me trasladaba a la quinta de olivos como traslada al presidente actual también le quedó la imagen bueno si el periodismo estuviera ahora preocupado se abrió de gambas no pues y y agarrabo pero yo no quise ser presidente ni fui votado hay que aguantar hasta el final pero tu partido te saca no interrumpa la violencia tardía no pero encima pregunten y afirman no pregunten por eso son periodistas no afirmen su gobierno no fue tan brillante tampoco pero escuchame cuando tu partido te saca el banquito ¿qué haces? como Ringo va solo adelante no no se puede andavo usted aportó usted hizo para que se fuera a chachuar todo eso ah yo hice mirá que bien y cuando nos nombramos la marica que quiere y bueno que vamos a hacer si era del frepaso había que nombrar a uno del frepaso teníamos que poner uno frepaso uno ser que desastre igual que ahora lo peor del frepaso porque los peores fueron del frepaso y que después se hicieron kirchneristas claro Fernando usted claro ¿por qué no arma el ranking de los peores presidentes de la historia de la democracia? me gusta me gusta bien Nacho estás muy afilado primero Alberto Fernández ni lo dudó sin dudar sin dudar sin dudar sin dudar puesto número uno sí segundo Dualde porque fue el que engendró todos estos 20 años de mierda él la Uya el Papa Bergoglio todos Clarín todos no sé no sé quién está hablando todos no se metan todos 20 años de mierda no se metan estos 20 años Alfonsín también otro ¿por qué? ¿qué cómo cayó? ¿tanceló? ¿tanceló? otro ¿no terminó? usted nunca salió no, sí, sí nunca salió la línea él no él no se fue como me fui yo él estaba en el congreso al otro día hablando en contra del neoliberalismo y dándole ministros a Dualde y Dualde lo reconoció dijo yo goberno espalda con espalda con Alfonsín listo bueno, bueno algunos eran sur listo y engendraron esta cosa progre porque Alfonsín era progre y bueno y después vino Néstor y se lo ganchó a los dos ¡no! sí está sueltísimo sí o no bueno entonces ¿cómo queda el ranking? Alberto después el boludo el boludo un día se va a levantar y se va a revivir Alberto Dualde Alfonsín Alberto Dualde no Alfonsín es de mi partido yo no tengo el saldo de alta bueno, ¿el tercero quién es? tercero y tiene que ser otro peroncho Menem ese es el Alberto Dualde Menem pero sí ¿qué tiene que ver? una cosa me llevo bien otra cosa es calificar me piden calificar califico ¿y usted cómo se ubica? yo no lo mío fue una pasantía estuvo aprendiendo ahí pero no aprendió no llegó a aprender no bueno pero no se dieron las condiciones si tenía la suja a los niveles que vinieron después ahí la pasamos eso es verdad eso es verdad eso es verdad bueno pero no la tenía tenía uno a uno y no no pasa también viste la clase media quiere dólar barato y de golpe despide bueno y usted le prometió ¿se acuerdan la campaña? conmigo uno a uno y es que conmigo el uno a uno no se tocó vino Dualde ah listo gané que infantil que es bueno antes vino Cavallo no había que no se podía sacar plata de los trajeros podía usar la de débito pero no no era así tú le enviuchiste que mal comunicado estuvo mal comunicado pero si vos haces una transacción hay gente que la hizo las avivadas hizo una transacción te di a cuenta afuera trajiza claro bueno estamos hablando de eso ahora cuántas limitaciones hay al comercio tenemos una economía muchísimo más cerrada ahora estamos peor bueno ahora estamos peor ah bueno usted por ejemplo que hubiera hecho con un Moyano pidiendo 130% buena pregunta bien lucro usted quiere un hombre de rigor vi a la Pato Burrich voy a Freddy Storani es Torani y cuando era ministro del interior procedió los mandaba los mandaba eso pero él se enfrentó hacemos memoria completa no queda nadie usted se enfrentó como Yano se acuerda si claro que le mandó a la policía en el programa de Mariano Grandona durísimo mandaría a Aníbalo y por ejemplo a que se ocupe del tema gendarmería eso fue 2002 ah bueno tiene que hacerse cargo que afilado que afilado tiene que hacerse cargo Aníbalo Felipe Solano fíjate que memoria detallada tiene de todo bueno ah muy bien que afilado pero le falta le falta un poco memoria de esos dos años de pasantía ahí tendría que ser un poquitito más afilado pero como se extraña un Juan Pablo Bailac Bailac el vocero el vocero vos parás con Gaby Cerruti y dices bueno otra cosa Gaby Cerruti me quiero morir me quiero morir dejamos la devaluación la devaluación total de todo Nelson te quiero contar algo bueno me voy eh gracias sabes que te quiero contar gracias por convocarme no de nada gracias a usted por la sinceridad hay mucha se fue desapareció se fue al cielo se esfumó mucha repercusión por el gran hermano de periodistas que hicimos ayer cuidado y hay como una necesidad de que continúe hay como una necesidad no me digas si hoy podríamos hacer la lista de los que están convocados pero hay gente que quiere participar si quedó gente afuera porque yo no tengo la más mínima idea quedó gente afuera es un programa de porquería está Luis está Luisito 20 puntos ayer la final del canta conmigo 7 8 mira Santi como mira el número pero Santiago pero más allá de tu trabajo que siempre es excelente pero es una porquería el programa no Nelson no digas eso estamos muy sinceros Santi defendete gracias Nelson yo también te quiero no pero no sos vos vos podés hacer tu trabajo usted mira el corresponsal pero a mi me encanta el corresponsal lo vemos con mis hijas te devuelve la otra mejilla Nelson te das cuenta no pero yo lo quiero mucho pero no es sabes que mi hija es fanática de Mirta Legrán lo veo a Nelson y dice harían una pareja ideal Mirta y Nelson muy viejo para mí muy viejo para mí no me gusta Mirta es más joven que ustedes por favor no hables a Blitz Mirta pero dale la edad que tiene no dale la edad Mirta vi que Nelson se acaba de un canal de YouTube hay que anunciarlo chicos a esto muy juvenil muy juvenil como es el canal de YouTube Nelson como como es el canal chiviemos chiviemos todavía lo estamos armando lo estamos armando lo estamos armando que linda idea vamos de lleno en ese mundo me gusta mucho espera quien de esta vez ya tiene ninguno y Nelson ya tiene un avanzado quiero saber querido todos quieren ser influencer ahora si el que tuvo la idea lo admiro realmente Sebastián de este besito claro le mandamos a Sebastián perfecto que va a contener ese canal material de archivos que va a contener Nelson bueno vamos a mandar de todo tenemos varios proyectos para hacer cosas actuales para hacer cosas actuales y diferentes como un empresario yo creo que este pase debería estar ahí en ese canal por supuesto por supuesto esto es un elemento de material pero me sorprende esto del gran hermano porque vos lo ves Lucas del gran hermano bueno miro algunos clips acabas de decir no miro algunos clips para poder dar información en el paso no sea mentiroso no no lo veo lo ve todos los días bueno si lo veo no no me diga no me diga ya cuando pusiste ese hubo una duda hubo la cama rara estaba en la cama Pepe y empezó empezó la rasqueteta Nacho y se la llevó a la nariz después la mano pero fue muy guarango fue muy guarango pero pará voy a contar Nachos en este momento está ese video viral en Twitter es viral en Twitter es viral en Twitter por favor quiero la explicación de Nacho Orteli de vuelta quiero la explicación técnica de Nacho Orteli ¿cómo fue? estaba en la cama la descripción por favor en la cama estaba acostado el dolape sí y se escuchaba crac 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 estaba rascándose en los genitales o en otra zona en zona media uno entiende que sí ah no se sabía si adelante o atrás todo indica que sí no no adelante adelante te rascó los genitales y en eso claro espérate un poco sí espérate un poco Ignacio porque yo a mí me gusta ponerle nombre yo soy médico me gusta ponerle después de ayer Nelson nos dimos cuenta por favor el diagnóstico de Nelson Castro que estaba digamos tocándose el pene el vello público los testículos los que crecimos en los 90 viendo Tinelli diríamos los gobelins los gobelins los gobelinos los testículos claro ahí me está mostrando Larita el video y después hizo como una carpita Nelson y entonces se veía la sábana flamear para para se estaba rascando o vino Manuela Pedrajo no 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 rasqueteta pero era una rasqueteada pero vos después tenés que hablar de los campos de la vida y bueno pero soy un ser humano pero perdón soy un ser humano puedo es un montón yo no lo vi pero yo no lo vi el video pero que estaba masturbando no 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 tanto bueno no pero estaba se ve que le picaba Nelson tenía tenía por un rito por ahí había ácaros en las sábanas tenía tenía ácaros y le pesó algunas chinches algo y de repente se ve la mano izquierda salir de la sábana y todos decimos no 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 y si 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 y se mete los cuatro dedos en la fosa nasal Nelson eso es lo que se ve es terrible hace montoncito hace montoncito que asco que asco hace montoncito es un horror que desagradable y hay otra chica que dijo no voy a soportar bañarme en bikini y se sacó todo para bañarse bueno esas son las partes que más nos gustan eso no está mal pero escúchame pero uno pero escúchame uno se baña desnudo habitualmente pero no hay cámara Nelson en general claro claro Nelson bueno pero no es en tu casa pero entonces que vas a permanecer sucio en la zona genital con un traje de baño está bien para que no te vean no pero no es lo mismo no es lo mismo bañarse con traje de baño y sin traje de baño no es lo mismo y bueno no porque obviamente digamos toda la zona pubiana exige un lavado como corresponde que pasa Santi que pasa pero va con jabón con agua no lo puedo creer fíjate que Santi ha escuchado muchas cosas pero esto es pero escúchenme chicos pero lo genital quedó claro vos sabés que serías un gran invitado está como se llama Seferino está en el panel de Seferino es el crédito de Radio Rivadavia muy bien claro porque digamos al margen de eso por lo que ustedes me dicen al margen de ser una porquería de programa es antihigiénico de Ruchi Alpha pasó no como es un gran programa Nelson es un gran programa pero no no solamente digamos una porquería sino antihigiénico y bueno y bueno Carlos le podés explicar un poco duro como haces vos ahí con la igual no escuchamos el audio de Alpha que Nelson vos escuchaste lo que dijo este hombre que se olfateó los genitales lo que dijo el presidente nunca basta por favor pero que dijo escucha Nelson escucha por favor Claudio Ferreño es la mano derecha de Alberto Fernández Alberto Fernández lo conozco hace 35 años Alberto Fernández a mí me me coimeó un montón de besos o sea lo conozco muy bien Alberto entonces hay muchos políticos que se han atado al poder y que son Cafier los hijos de Cafier los nietos de Cafier los Ari los Rodriesa que se han enquistado en el poder porque se han enquistado y han hecho feo y no digo tu caso no estoy hablando de vos pero han hecho fortuna con la policía fortuna le habla la diputada le habla Romina claro la ex diputada pero que lo anunció Alberto Fernández una anuncia mediática una anuncia mediática ahora yo veía esas imágenes y con otro presidente incluso Cristino hubiera dicho este es un chantapufi que está diciendo cualquier barbaridad después de lo que pasó estos 3 años de gestión no me animo a decirlo no me animo a decirlo cuidado porque puede ser un enviado de Arribas un servicio colado en la casa ahora Alberto estará preocupado con esto no sé habrá que ver si el presidente de la nación escuchó ¿cómo se llama? Alfa Alfa carta documento pero escúchame a mí escuchame una cosa Jonathan ni se me ocurre que el presidente va a tener un segundo para distraerse en este programa no sé para mí lo miran el son pero por otro motivo en serio con los quilombos que hay en Argentina tiene muchas atracciones este programa hay una chica de venado tuerto ¿qué tiene que ver? Alberto por favor el presidente hay muchos problemas en el país no se distraiga ¿cómo va a ver esto? viene Santa Fe viene Santa Fe esa chica ¿cómo? ¿pero usted lo ve el programa? sí, todas las noches yo no lo veo ¿en serio? bueno, se quejaba de Macri que había Netflix ¿quién le gusta? ¿quién le gusta ganar? pero Macri a las 7 de la tarde ¿y usted qué ganar? a las 9 10 11 12 de la noche y ahí corta no, después sigue la transmisión pero usted ve este programa no lo puedo creer sí, sí no lo puedo creer ¿qué opina de lo que dijo este muchacho? ¿es verdad que lo coimeó? ¿lo conoce? no, es un mentiroso ah, bueno, bueno y se va a arrepentir como usted ah, mirá, mirá está con el edicto y se va discutiendo alfa y se va a arrepentir Alberto le contesta alfa porque si vos sos alfa yo también soy un macho alfa vamos qué fuerte la respuesta soy alfa y épsilon ¿eh? épsilon o sea usted dice que es un mentiroso como usted exijo mi derecho a réplica ah, le va a contestar Alberto Alfa porque ojo ¿en serio? ¿dónde? que me inviten yo voy a entrar a la casa ¿a gran hermano? ¿usted va a ir a gran hermano? ¿con los quilombos que hay cuatro meses cuatro meses va a estar ahí adentro como si no hubiera cosas que resolver el presidente ideal, escuchá octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero ah, mirá o sea, el verano claro y después se arranca la campaña si pasa el verano ya con él no es mala y el mundial ahí adentro no es mala ahora que lo pienso mejor no es tan mala idea que Alberto vaya a la casa a ganar hermano para mí Massa le va a cuidar el lugar sí, sí, sí claro, sí ¿en serio? ¿quién queda? a Cristina le dejo toda la gestión a Sergio a Cristina, ellos saben y yo me tengo que meter ahí porque hay una presencia ahí que me preocupa ¿quién? ¿quién presencia? ¿cuál? y hoy lo escuché a la mañana en el programa de Reinaldo si te case mirá tan preocupado por una presencia de un homofóbico y ustedes saben que yo terminé con el patriarcado ¿quién? y por eso les voy a decir a ese muchacho que está todo lleno de anabólicos que viene Rosario ah, el grandote sí sí se llama Lofer ¿no? ¿cómo es? no, Lucas Sáber ¿cómo es? Holder bueno el grandote Holder Holder un boludo a tu amigo sí les voy a decir a ese muchacho que está muy equivocado que estamos en una sociedad donde no, no las mujeres son protagonistas pero ¿cómo conoce ustedes a los protagonistas? sabe todo sabe todo Tomás Holder dice que le gusta abre comillas estar todo venoso cierra comillas venoso sí quien pudiera ¿no, presidente? marcado ¿no? tiene 21 años y es de Rosario ¿le jugás un partidito, Lara, Tomás Holder? no, para nada es realmente todo lo que no me gusta le hicieron muchos memes presidente del cuento comparándolo con Ricky Ford porque es como una especie de Ricardo Ford cuando era más joven grandote, todo marcado adentro de la casa ni loco pierdo la cabeza por una mina entro a jugar y a ganar no creo en nada ni en nadie que no sea yo ¿te das cuenta? modesto ¿no? ¿te das cuenta? hay que deconstruirlo a ese muchacho y lo vamos a desconstruir así que tenemos que ingresar ahí para generar buenos contenidos contenidos a no ser no, salgo de mi asombro hay que ver si Telefe lo permite seguro vota Macri claro, claro acá me dicen que estoy sentado en la playa en YouTube así que me voy a sentar bien y les mandamos un beso hasta la gente de YouTube tiene razón Nachir hay que saludarlos que hay más de 3.000 personas mirando un beso para todos a todos, a todas y a todos gracias por acompañarnos bueno, son 5 y media Nelson creo que es momento de saludarlo a él a Carlos Pagli por supuesto por supuesto hola Carlos ¿cómo estás? bella tarde de miércoles hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? queridos colegas bien ¿cómo estás? me siento feliz cada vez que ingreso a este estudio es como que de golpe se me van los problemas qué lindo eso mirá empiezo a tener otra energía sí mirá debe ser las delicias que nos manda la confitería Cheroga qué lindo todo lo que nos manda Nelson sanguchitos galletitas ¿qué más? aprovechen aprovechen queda en el Palomar lo pueden buscar en Instagram también totalmente es una delicia totalmente ahí en la calle Blanco ahora Carlos permíteme que te lo haces vos gran hermano no lo ves no es cierto hoy tengo que entrenar vos sabés que yo hago clases de Tai Chi con Pablo Harchunov no hoy vamos a ver eso de Tai Chi de Tai Chi mirá qué bueno imagino los bosques de Palermo así hay que mantener el equilibrio claro claro pero la gente no lo aclama lo ven Palermo no lo interrumpen para saludarlo últimamente él va como camuflado él va como camuflado sí pero desde que estoy en la radio me dice ¡eh! pelado te zarpaste con el chiste más popular más popular desde que estoy en la radio pero más con gorro más con gorro sí pero me reconocen me reconocen ¿es verdad que tiene una peluca tipo Rafael Acarra? no tengo varias tengo una selección va con la de He-Man tengo una que se homenaje a Carlitos Balá otra le quedaría bien cuidado la noche ¿no? por esa zona claro si cae la luz tenga cuidado por ahí le hacen alguna farta lo tenía que decir ya estamos jugados además usted tiene lindas piernas bueno ¿cómo conoce? gracias Luqui escúcheme ¿la gente se le acerca a Carlos para acercarle chistes? le decís tomá este ¿qué te parece? tengo dealers amateurs que me traen todo el tiempo ¿dele dealers amateurs? buena información un beso grande para Sabrina que nos escucha siempre dice saludos Carlos excelente el pase ojo ojo con la gente que te saluda y tiene razón claro que bien que la gente ya le genere conciencia Marcelo Rocha también nos está viendo Francisco Crespo también dice que tiene un depto en Mar del Plata mira lo está alquilando ya le puso precio también permitime Carlos agregar los saludos a Federico Elía escucha y Ángel Isabela que nos escuche en su coche en su auto Ángel Isabela me está diciendo Francisco tiene un depto ahí en la zona de Mar del Plata mira 100 dólares por día 30 loquitas un montón de plata es el precio eso para cuando vayas a hacer la temporada si seguramente subieron mucho tenemos que hacer nota eso subieron muchísimo los precios de los alquileres en agosto irte afuera sale muy caro hay lugares que 100% de inflación en un año en dólares el doble de lo que gustaba el año pasado en dólares para vacacionar si la leyita tiene razón tremendo tremendo un beso grande un beso grande a la Tana Pujals una artista plástica amiga que siempre nos sigue y nos alienta en redes sociales la gente consigue sus celulares tremendo lo veo abrir su whatsapp explota como lo instagramean además a ver vía twitter muchas solicitudes vía twitter a ver que tenemos acá a ver rosario dice ese pase está desbarrancando a velocidad inusitada coincido totalmente de acuerdo un beso a jorgelina a luis a hernán también a chepo chepo87 también vía twitter dice acá es Ezequiel de Mar del Plata mandale saludos a mi primo Igor Daidura no por favor tienes que editar Carlos siempre te lo decimos todas las tardes tenés cuidado es una barbaridad se comió una basurita brutal además se tienta y no puede ser no lo agarró no cayó Lara no puede creer que los tenga todos anotados es ruso es ruso el señor Daidura un saludo a Igor Igor bien no pasa nada en la política de la economía el tipo te hace la lista tremendo el humorista no puede continuar en este momento está colorado como la camisa que trajo hoy vamos Igor mister Daidura respira Carlos respira no se puede no se puede tenés que fijar hay que poner un filtro en eso tenés que poner una nada respirá yo estoy reincitido el youtube acá le dice Verónica le dice cuidado Carlos Lizy dice Igor repite el nombre de Igor no no lo puedo decir está rompiendo la verdad que va a marcar el plata Igor Larita no puede creer ojo hay una nena acá Coco Martínez dice Capo saludos a un nuevo oyente Juan Alderete José Andrés Molina dice hola Carlos veo todos los días el pase de las 5 por youtube el mejor pase quisiera enviar saludos a una gran amiga cuidado ojo ojo Débora no ojo basta de Débora no Juan Pino Juan Pito Rico no Lucas no bueno me acuerdo de un saludo que mandó es de apellido Rico también es Rico si y como es el nombre Elma Marcela Elma Marcela Elma Marcela no cuidado cuidado Carlos acá un oyente en youtube Fernando Acevedo nos aporta un dato Carlos Carlos mire el dato que nos aporta acá Fernando Acevedo en youtube sobre Alfa el hombre de de gran hermano Alfa es amigo de Fiorella Dilla no Fiorella Dilla eso es bueno chicos nos van a echar a todos son muy infantiles son muy infantiles son muy infantiles Diego Cornelaki dice saludos a mi primo que sigue el pase desde Uruguay Juan Carlos Crespo bien Lucas todavía no hay que ir con lo de Elma el Elma todavía hay que ir con lo de Elma necesitas las instrucciones Lucas el Elma pasó rápido Lucas te vamos a hacer un cur y bueno Nelson estoy lento Daniel Domínguez también nos manda saludos y chistes Graciela Moyano Miguel y Tuarte dice hola Carlos sos lo mejor de la radiofonía argentina Miguel de la Plata mandale un saludo a mi abogado bien hay mucha gente pidiéndole el chiste de ritondo le está haciendo la cama a Carlito María Sartori también nos manda saludos un beso María Ricardo Vacino José Rubén Galvez desde Santa Fe Sonia Viviana Carrión la novia de Luqui Carrión la señora Carrión un beso enorme exactamente está buena para irse de vacaciones menos mal que estás vos Lucas porque si no el pase no sería igual que lindo ¿cómo se llama la señora Carrión? Carrión ya es una novela Sonia Viviana Carrión un beso enorme Sonia Viviana muy buena Guillermo Dilicio también nos manda chistes muy bien el amigo Chipo también desde Correntes Lalo bueno es un montón de gente Héctor Fernández también no puedo con todos muy bien Carlos hace un esfuerzo demasiado sabe que hay gente que se está encontrando parejas dentro de los saludos mirá mirá que bueno le queríamos agradecer Alejandro gracias acá de YouTube que dice linda pareja Sebelinda se ponen Sebelinda e Igor cuidado cuidado señor Daidura y la señora parada basta basta hay gente que también en la lista grande Carlos desde que está el pase lo veo a Carlos en la nación más te das cuenta te das cuenta cómo funciona hace un tiktok con eso es buenísimo te das cuenta Carlos esto es lo que yo explico usted vino a pescar acá a este público y estamos además casi en récord de gente mirando en YouTube le mandamos un beso de verdad gracias por lo parche atención porque se puede venir a fin de años un teatro un gran rex vamos a hacerlo vamos a hacer yo creo que es una gran idea gran idea Damián Guillermo Antunes dice saludos desde Esquel de la familia Gazo no bien listo cuidado hasta ahí llegué cuidado no 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 cuidado un beso grande también para Antonia que nos sigue siempre para Silvio Hernán también otro oyente y bueno hoy tengo un chiste que bueno un chiste a ver de salón dale me lo contó el Bebo Granado que bueno que bueno si lo contó el Bebo resulta que estaba un gaucho estaba un gaucho cuidado no cansado de estar entre los animales solo gaucho estaba solo solitario claro el campo es hostil pero claro el campo te da silobolsa pero también mucha soledad muy cruel muy cruel entonces fue a la pulpería pidió una ginebra y dice sabe que ando solo dice que me recomendaría bueno váyase para Buenos Aires dice yo le doy esta dirección una casa de citas y claro llega a Buenos Aires y estaba la casa de citas y al lado un local de la FIP se confunde entra al local de la FIP entonces lo reciben al gaucho y le dicen en el local de la FIP se vino a acoger a la moratoria si a lo que venga dice el gaucho ah 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 ah